Hola que tal mis amigos sean bienvenidos ustedes a otro vídeo más acá en el canal gracias ahí por su apoyo que nos han brindado ahora día con día viendo nuestro vídeo y pues hoy estamos nuevamente acá así que yo creo que hay muchas personas de que aman la vida del campo y hay personas de que no le gusta también la vida del campo que es muy sincero hay personas que no le gusta el campo la naturaleza los animalitos y todo eso verdad pero a nosotros nos encanta hacer ese tipo de trabajo ya teníamos mucho tiempo de no hacer esto la verdad teníamos mucho tiempo antes si hacíamos íbamos al contrato con las vacas a darle comida y todo pero ya tenemos tiempo de no hacerlo pero hoy estamos nuevamente acá nosotros miren las vaquitas que chulas vacas miren y bueno hoy estamos por acá con lupe buenos días buenos días aquí bien bien qué bueno yo también estoy bien eso así es por acá está otilia hola buenos días a todos sean bienvenidos a un vídeo más su celi hola hola cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más y por acá está dayling eso ahí está la dayling que vuela bueno entonces otilia contanos que venimos el día de hoy sí bueno yo creo que ya hemos dejado estos vídeos muy atrás a muchas personas les gusta lo que es el campo y todo verdad les gusta ver la naturaleza de acá verdad entonces el día de hoy venimos a ver a mis hermanos que están trabajando acá como está el proceso de la milpa y todo eso entonces ellos empiezan desde que fumigar y todo limpiar la área de la tierra para poder sembrar verdad entonces ellos siembran ellos echan abono ellas todo verdad entonces ahorita están doblando acá en la milpa que sembró Lupita y Don Oscar y luego pues se van a doblar lo que es la milpa de mía lo que nosotros sembramos verdad pero como allá todavía le falta entonces el día de hoy están trabajando acá y a eso venimos y les traemos una pequeña refacción verdad porque está muy fuerte el sol así es bueno también venimos preparados también ahí sí que cuando venimos a este tipo de trabajo venimos con nuestras botas con máquina de guerra ahí sí que no nos traemos nuestros zapatos que usamos para salir miren así como Otis, Suseli bueno Lupe no los trae y Don Coca también, buenos días Coca ya sudando la gota amarga va sudando, está caliente sí está fuerte el sol usted ahí andamos haciéndole un poco la luz ¿a que sí? por allá en los patajones sí verdad feliz en Santa Catia si quiere Coca, Don Coca bueno vamos entonces ¿a dónde es? hasta allá ¿a dónde es? pero se alegra que vinieron usted sí verdad usted usted Don Coca ¿y cómo le hace para jalar maíz usted? por el otro lado porque aquí cuesta mucho eso estoy viendo yo por allá se mete un tractor o cuatro por el otro lado aquí no se puede mucho sí pues se queda no se queda no no se queda más está bueno usted para buscar a lombriz así que es bueno a usted aquí hay lombriz para los pescados sí pues ay dios miren ahí sí que las botas sirven para este tipo de terreno miren ahí de aquí sí no se mancha uno pero trae uno de sus zapatos blanquitos aquí hay dios como las botas se queda ahí una vez este es el río que se cruza ajá si ya queda en el río este es el río nado si va ajá está bien se cayó se cayó la niña la niña está triste que tiene la niña y de qué hora están tus hermanos de Quijote se vinieron a las cinco o cuatro a las cuatro a las cinco a las cinco a las cinco a las cuatro y media de la casa se levantan tipo cuatro o tres y media a las cuatro todo lo que se alistan se alistan afilan su machete ajá porque ya que vienen aquí es solo a darle o le preparan su desayuno y ahora sí les traemos desayuno ellos vienen a trabajar y de ahí se les trae el desayuno para que pierdan el tiempo para allá exacto ahorita ya es hora de la chamorra por eso es de que traemos aquí el yumbito y unos panes verdad que que vos te dijo que que traemos que traemos ajá ajá entonces miren puchica aquí sí que fresco es aquí ajá ajá pero ya había metido en la miel para dejarme subir ajá ya cambio ajá lo que da como alergia es la tuna la tuna la tuna de la miel pica sí pica cuando está el sol fuerte pica más sí pues sí la la piel es la conocedora es la que nos lleva por el extravío yo entré pero por allá adentro yo vi ah sí por el otro lado ajá por eso está muy aguado allá ajá es por eso venimos a este lado que está más duro sí 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 ustedes conocen aquí yo o no? ustedes no bajamos pero venimos con ustedes sí pues bueno ya vamos con ustedes bueno si ha doblado bajamos ay Dios es tipo trabajo y no me da así cuando yo era la primera vez que la primera vez que empecé a doblar yo yo no sabía cómo era doblar agarre el machete pero así lo me quedó yo puedo entrar yo tengo que entrar para aquí pueden pasar aquí los chapines así cruzamos aquí no hay portón eléctrico no hay portón nada puro alambre y quedan trabados ustedes aquí se van a quedar va bueno entonces le hace una coca ahí está hasta dónde andan me me pudiera enfocar vamos a ver vamos a ver con los peces aquí bien yo diría que dejamos las peces allá va si no sé dónde han tomado chamorro ustedes allá y por donde quieran ponen sus jumbos porque como pongamos aquí ya terminar y ya van avanzando la gente le va a gustar esos tipos de vídeos es que es bien bonito bueno a mí me gusta cuando yo vengo aquí al campo me gusta andar vagando no porque vengo a trabajar yo voy a traer mi mente bueno entonces vamos a ver dónde si si aquí mira esto está más limpio tienes que usar no sé me cuesta mierda que cuando hay montes aquí está acá por millón buenas buenas chicas para todos buenos días ustedes si trabajan va como les va para todos aquí trabajando si va y solo ustedes todos están ¿qué es el hombre? si mi tío vamos ahhh ay Dios que es el capo chicas miren capo y ya te cargando yo no tengo la vista de usar gorra y se te agarra dolor de cabeza si si agarra más dolor por el sol mira tu machete chicas capo mira tu machete ¿cómo estamos? ¿trabajando? si ahhh usted no siente calor con dos dos no no ahhh ahhh estaba dejando Jonathan dale mejor porque si no con cuidado ahí no les va no 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 ahhh chicas miren amigos es sorprendente como de que estos niños hacen un trabajo de que debería de hacer un adulto ¿cuántos años tiene tu hermanito? trece trece ¿y el otro? el dieciséis dieciséis jajaja ay Dios pero miren les abunda la verdad si jajaja ay a mi no hay un mamá usted va a traer a mi machete si va no te voy a empezar de allá con ellos ah si jajaja para irnos jajaja ahí va a hacer un video especial para el público que quieren ver trabajar ahí nosotros somos como los hermanos porque así ves como va todo por aquí jajaja aquí vamos los tres donde echamos sabón o que uno adelanta otro otra así vamos va iguales jajaja somos como que iguales para trabajar si cual aprendimos a trabajar igual si aprendemos porque imagínate yo dejo a uno y el otro me alcanza así vamos no nos quedamos atrás ni y vamos así jajaja por eso agarramos surcos donde vayan los tres jajaja 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 porque imagínate la edad que tiene capas y ya estoy trabajando ya puede fumigar también sí solo que él no aguanta la bomba sí ese es el problema pero ya puede verdad sí se fumiga la milta y todo y Jonathan y ahí está ah la otra vez estuvo trabajando con don Oscar que don Oscar le dio cuando fueron de vacaciones de la escuela a fumigar los potreros los fumigan para que no se muera el monte jajaja sí pues bueno y él estuvo haciendo este trabajo por una semana más hermano sí ay Dios miremos por acá el capo se venía a jacaragua el capo oh sí que ahí va con con su surco verdad miren ahí sí que a él no le importa miren que cómo está de monturo aquí la verdad pero él ahí trae sus botas viene preparado de una vez ají si hoy no hubieron clases capo no no ajá ajá como ayer tuvieron una actividad ¿sí para eh? que se hicieron de típico ajá 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 otro año primero Dios lo quiero poner los fines de semana a estudiar porque él quiere trabajar y quiere seguir en su estudio y como ya en este grado que le toca ya son más gastos y entonces por eso dice que son los dos días. Sería mejor tenerlo los domingos ya que él pues quiere trabajar los días entre semana verdad y como los domingos es descanso entonces puede estudiar en los domingos. Exacto. Bueno, miren ahí como es de que ellos se están hidratando podríamos decir verdad porque hay calor va Patófos. Miren el machete de ellos es este y ahí tienen su agua pura miren ya están bien ya ¿Ya están cansados o no? Un poco. ¿Un poco? Aja. Me gustó esto y yo vuelvo a ver. ¿Ya verdad? Ya. Si fue. Miren como es de que ellos se han preparado hoy con sus botas Jonathan si no anda bota va. No porque ahí está mucho lodo y no me gusta porque se llena mucho elodo. Ay Dios. ¿Que ya está banderado ahí dice la Otin? No. Uy chica Jonathan. Está bien. ¿No te sientes? Hombre hoy no vino o no vino ella ya se quedó. Hoy no está. Para la próxima ahí te la traigo. Ay más que lleno. ¿Ya se? Está bien. Hermano está bueno hermano. Todos campeón. Está bien entonces. ¿Le trajiste algo entonces la Otin? Vamos a ir. Tracemos agua, coca y panes para la refacción. Está bien bueno entonces nosotros así nos vamos a despedir de este video. Ahí sí que dejen ahí sus comentarios. De mi parte yo me alegro mucho de estos niños ¿verdad? Porque a pesar de su edad pues ellos siguen chambeando podríamos decir y pues que le tiene Otin a sus hermanitos miren. Ahí sí que es como sus hijos esperábamos decir ¿verdad? Que ella los cuida, ellos le piden algo pues. Es de agradecer ¿verdad? Y agradecerle a todas las personas por estar apoyando nosotros acá con ver nuestros videos. Pues ya vieron ustedes el tipo de trabajo que hacen ellos. La verdad que no es fácil ¿verdad? Ahorita no es fácil ese trabajo que hacen ellos porque un mal golpe al machete hasta uno mismo se puede cortar o se puede lastimar ¿verdad? Pero miren ellos, no les importa eso y siguen trabajando. Con el chilo que vas a cortar. También te vas a ver aquí. Pues con esto, con el lomo. Con esto. ¿Me haces tu video capo? ¿Te cortaste? No, con la tanga. No, con el chilo de ellos con la tanga. No, pero miren si a sus dedos es igual que el mío, mira. Igual aquí. Mi videojita también, todo tunco. ¿Y va bien? Ah, está bien. Bueno, nos despedimos entonces y así venimos a encontrar los hermanitos de Otin. Nos vemos en una próxima.